Muy buenos días amigos galleros todos, bienvenido una vez más a su espacio La Esquina de los Galleros donde semana tras semana llevamos información gallística sobre el acontecer gallístico internacional quisiéramos de inmediato recordarles a ustedes que este su espacio llega gracias a la cortesía de gallerosoy.com puede buscarnos en gallerosoy.com, La Esquina de los Galleros, gallerosoy.com La Esquina de los Galleros en Facebook, José Batista en ambos canales de Facebook y José Batista en el canal de YouTube La Esquina de los Galleros así también como en globalnoticias.net nosotros como de costumbre siempre tenemos muchas personas a las que queremos saludar pero siempre son tantas las que nos envían su correspondencia que solamente saludamos algunas y contestamos algunas de las preguntas que nos hacen quisiéramos inmediatamente entrar saludando a los señores Robert Zabaleta el gallo fuego en el ruedo eso es como una gallería, gallo fuego en el ruedo Johnny Martínez del criadero Espinel también tenemos allí yo A.H. Esmelin Domínguez Fulvio Pantaleón Cuerda Luis Abreu José Vázquez Edwin de la Cruz Raymond Mancebo Manuel Lobo Junior Intriero Willy Guzmán José Orfila Criadero Morejón Galpón Don Lucho Kennedy Gallero Soy Acevedo Santos Gerardo Machín Carlos Manuel Vega Guillermo General Morales Pepe Ruiz Fernández William Santiago y a Luluis Aguilera toda esa gente que se nos acercan a través de Facebook quisiéramos enviarle un saludo y más adelante nosotros también podríamos mencionar a alguna de las otras gente que nos llegan por YouTube o que nos llegan enviando mensaje directo en la página La Esquina de Logallero en Facebook quisiéramos recordarle que este es su espacio La Esquina de Logallero llega a ustedes como una fina cortesía de los señores Eduard Tejeda y su traba Tejeda Spoil e inversiones Tejeda si usted quiere obtener un buen animal o financiar algún proyecto puede ponerse en comunicación con Eduard Tejeda los teléfonos 646-288-9479 en la semana pasada estuvimos en la funeraria velando un hermano de nuestro amigo Eduard Tejeda y allí se dieron cita muchos de los galleros de la diáfora dominicana estuvimos acompañando a nuestro amigo Eduard en el dolor que embargaba a toda su familia por la muerte de su hermano Fermín Tejeda también queremos recordarle que Jaime Dorley tiene los mejores animales que usted necesita tanto para criar, para reproducir como para competir si usted necesita obtener una buena gallina un buen padrote o un buen pollo para competir de las líneas del señor Jaime Dorley puede comunicarse a esta persona que yo le facilitaría su número de teléfono o entrar a Gallo Dominicano en Facebook o enviarle un correo electrónico a dorley.com el mejor animal que usted necesite Dorley le ofrece la garantía y quisiéramos también el día de hoy darle la bienvenida a MGR MGR Farmacia Latina que está ubicado en el 3763 de la 103 en Corona Queens esta farmacia, la MGR Farmacia Latina es de nuestro amigo el doctor Rafael Rodríguez si usted anda buscando un medicamento y no lo encuentra usted va allá y le dice que usted es gallero el doctor inmediatamente tiene una pasión tan grande por los gallos que con usted solo mencionar soy gallero ya él lo pone entre la lista especial de clientes y de amigos que tiene allí en MGR MGR Farmacia Latina en el 3763 de la 103 avenida en Corona Queens, New York nosotros vamos a pasar adelante ya para comentar lo que sería la parte gruesa de lo que hemos considerado y hemos dejado para el día de hoy bueno vamos a la segunda parte ya de este programa que ya como hemos dicho anteriormente nos están cortando el espacio y para nosotros poder abarcar algo queremos siempre tratar de recoger lo mejor en la esquina de los galleros en la página de Facebook de la esquina de los galleros nos han dejado uno, dos o tres mensajes vamos a coger tres de ellos para leerlo y vamos a comentar uno de ellos el señor César Augusto Ruy Barrera nos dice un saludo cordial para el señor Batista presentador del programa La Esquina de los Galleros desde la ciudad de Valledupar, Colombia agradeciendo todos los excelentes aportes que día a día enriquecen nuestra pasión y cultura por el gallo combatiente agradecido se despide este seguidor de su enseñanza y grandes aportes a la gallística mundial César Ruiz vamos al siguiente Eric Ángel Eric Ángel dice buenas noches hermano un fuerte abrazo desde Venezuela tengo un gallo que no lo puedo jugar ok tengo un gallo que no lo puedo jugar porque se adelgazó bastante ahora ya está en su segunda muda perdón ahora ya está en su segunda muda y sigue igual de peso mantiene buen apetito pero noto que se toma más de 500 cc de agua y más que puedo hacer para que recupere su estado o peso normal gracias es el señor Eric Ángel desde Venezuela también vamos a saludar al señor Elvis Gutiérrez Elvis Gutiérrez nos dice que opinan de esta raza de gallo amigos de la esquina de los galleros son gallos negros gallos no negros de pluma sino carne negra carne negra pata cuero piel todo negro parece que lo tiene como gallo de calidad y se puede decir y podemos decir alguna cosa de ella pero primero vamos a hablar sobre la persona que nos escribe diciéndonos de de los los problemas que se le han presentado con este gallo que tiene segundo año el primer año se adelgazó y no no sube de peso toma mucha agua come bien tiene buen apetito muchas veces algunos parásitos intestinales se apoderan de los animales quiero antes recordarle que no soy veterinario cuando hablo no habla un veterinario un científico de la veterinaria cuando hablo habla una persona que ha presentado se le ha presentado para situaciones en la gallería pero cuando muchas veces hay varias razones por las cuales un animal toma mucha agua un animal come mucho come bien y no aumenta muchas veces nosotros hablamos de que tiene querecilla otra vez nosotros hablamos de que hay parásitos intestinales que no le permiten aumentar de peso me gustaría tener más detalles sobre lo que porque este animal si está bien deparasitado si le eliminó la querecilla o le eliminó una costra que se le forma en la punta de la lengua y el animal no adelanta si está comiendo tierra también puede ser que el animal en el rejón donde él está come tierra y hay muchos animales que se dedican a comer tierra en el rejón en la jaula y no aumentan de peso esos animales generalmente hay que darle un cuidado especial yo lo que recomiendo a este amigo que le está pasando eso con este gallo en Venezuela es que si está a su alcance poder pasar o pagar una consulta veterinaria o cree que el animal lo amerita vaya donde del veterinario a que le dé una consulta sobre lo que le estaría pasando a ese animal si usted cree que el animal tiene algunos problemas que ustedes conocen llévelo al veterinario porque así a distancia y lo que usted le dice hay varias razones por las cuales un animal nunca aumenta de peso y come bien y toma mucha agua y se mantiene buena pluma buen plumaje pero se mantiene en su peso yo creo que lo recomendable para usted sería llevarlo a un veterinario el veterinario le podría decir con exactitud que tiene el animal primero de parasítelo revíselo a ver si tiene la coraza esa en la lengua y después que usted lo parasite y lo vitamine entonces si no hay ningún cambio entonces usted llévelo al veterinario que es la persona indicada para que le diga cuáles son las posibles causas de que ese animal en su segundo año no aumenta de peso y se mantiene igual y a nosotros vamos a entrar en lo que es la parte ya final del programa y vamos a entrar conversando sobre lo que es o está por suceder en esta próxima semana en la ciudad de Santiago muchas personalidades de la gallística internacional han confirmado su participación en la semana del torneo yo le he denominado la semana del torneo desde el día 5 hasta el día 10 torneo la semana entera en el coliseo gallístico de la ciudad de Santiago la ciudad de Come Pedro y la importancia que han tenido las redes sociales para este evento hemos visto que en las redes sociales se están utilizando muchas veces para promover cosas que no tienen razón de ser pero hay cosas que si tienen razón de ser y esta publicidad que se está dando a través de las redes sociales es una publicidad que no la está dando el coliseo ni le está dando la administración del coliseo es una publicidad que están dando los galleros que van a participar en ese torneo parecería extraño pero no es la administración del coliseo la que está publicitando quienes están publicitando ese evento a través de las redes sociales son las personas los muchachos que pertenecen a los diferentes grupos de galleros que están promocionando esto porque ellos han creado una rivalidad ellos han creado una rivalidad que no existe entre Puerto Rico y la República Dominicana mejor dicho entre los galleros puertorriqueños y los galleros dominicanos y han utilizado las redes sociales para crear esa rivalidad y veo que en algunos de los grupos han creado una competencia te voy a ganar te voy a matar te voy a demostrar que nosotros e incluso ha motivado cero porque hemos visto como en otras latitudes también comienzan a manifestar la calidad de su gallo y a decir que no solo ellos tienen gallo de calidad y yo quiero mostrarles a ustedes algo que vi hoy en las redes sociales y no acostumbro hacerlo porque no acostumbro pero me gustó la forma ya como se está manejando esto de la gallística mire yo le voy a leer esto que tengo aquí esto que tengo aquí es dice le voy a leer lo voy a leer para mostrárselo a ustedes si puedo el coliseo de gallo la libertad de la avenida américa oeste costado oeste costado de mal aventura plaza gran concentración gallística organiza Hugo Gutiérrez y el grupo ganoso ganoso primera en la Carubí de Trujillo Perú es el día 4 de agosto dicen pollón 3000 en efectivo no sé la moneda 3000 en efectivo lo que yo quiero mostrarles a ustedes no sé si lo puedan ver ahí no puedo hacer si lo puedan ver ahí es que la gallística mundial quienes la están manejando no son los dueños de los coliseos no son los dueños de gallera la gallística mundial la están manejando los jóvenes que manejan las redes sociales y están dándole publicidad y promoción a los a los grandes y esto ni siquiera agradece de que son mencionados yo creo que tanto por ejemplo el coliseo gallístico Santiago tiene su página en Facebook y otro coliseo y yo no he visto en ningún momento que han cogido el micrófono y han dado un segundo para darle la gracia y felicitar a toda esa gente que a través de las redes sociales mantiene el nombre y la valla de los comer perros como le dicen en alto tanto el coliseo gallístico de la capital el coliseo como el de Santiago no soy un boca dura como alguno me dice ni me creo tener la verdad la razón pero muchas veces me molesta la apatía de los socios de los coliseos que se cree que son dioses se cree que porque pertenecen a la sociedad de los coliseos son dioses y que lo demás son como decimos en los gallos como dicen los gallos pizapaja este es un deporte de caballero y el que no se sienta a ser un caballero no debe participar en un redondel ni en una valla si usted no tiene la capacidad y la honestidad de reconocer el valor de los demás usted no merece estar en la valla gracias a todos ustedes por mantenerse en contacto con nosotros desde ese tu espacio la esquina de los galleros y queremos recordarle que los galleros hacen solo tres cosas ganar perder y entablar y se pueden huir porque para eso tienen dos patas hasta la próxima entrega amigo galleros todos